Bienvenidos familia Marista. Estamos reunidos nuevamente para comenzar esta semana con una clase diferente. Me refiero a que será un repaso de matemáticas para todos los niños y niñas de primero básico. Como les comenté anteriormente, esta semana será de repaso. Esto quiere decir que retomamos lo que ya hemos visto desde el comienzo de la unidad número 2, que sería de suma o adición. Niños, espero que se encuentren felices y tranquilos como lo están los niños en esa foto. Como buenos maristas no podemos comenzar el día sin una oración. La oración del día se llama Gracias Dios mío. Gracias Dios mío por este nuevo día que me regalas, porque puedo contemplar el sol nacer. Gracias por mi familia, mis amigos, aquella gente que me rodea. Te pido por los niños, los desamparados y sin techo. Gracias Dios por escucharme. San Marcelino Champañat ruega por nosotros y por nuestras familias. Retomando el tema de orientación, visto en todas las asignaturas y semanas pasadas, hoy recordaremos un cuento, un monstruo de colores, donde nos habla de varias emociones que sentimos y una de ellas es la alegría y el miedo. Niños, cierren sus ojitos y recuerden aquellas cosas que les hacen sentir alegría. Quizás en una reunión familiar, jugar con amigos, abrazar a sus familias, comer algo que les agrade. Uff, muchas situaciones nos pueden causar alegría. Bien, ahora piensen en algo que les cause miedo. Uff, quizás son las menos. Lo importante es que cuando sientas miedo, lo puedas decir y pedir ayuda en adulto para que te proteja y te sientas mejor. Recuerda que la alegría y el miedo son emociones que las puedes controlar y quedar con solo lo que te me agrada. También escucharon el cuento, el caso de Lorenzo. ¿Recuerdan de qué trataba? Para aquellos que lo olvidaron, les haré un recordatorio. Un día le cayó un casito a Lorenzo, que es parecido a una olla. Desde ese día, Lorenzo necesita mucho cariño. Él es muy sensible y tiene muchas cualidades. Por ejemplo, ayuda a los animales y cuida de su abuelito. A veces las personas no lo entienden por el ruido que hacen y los inquietan. Lorenzo se complica y debe esforzarse el doble para realizar sus cosas. Lo único que quiere es deshacerse de su caso. Un día decide esconderse por mucho tiempo. Ya la gente ni lo piensa. Afortunadamente, hay personas maravillosas. Una de ellas se acercó y comenzó a jugar y compartir con él. Niños, recuerden siempre ser educados y saludar al ingresar a un lugar y despedirse al retirarse. Y la última palabra mágica que no deben olvidar, ¿cuál será? Es pedir por favor todas las cosas. Como les adelanté al comienzo, les dije que hoy solo recordaremos lo que vimos las semanas pasadas. Comienza con la unidad número 2, que es de suma o también conocida como la adición. En esta se necesita la acción de juntar y de agregar para poder ir sumando. ¿Cómo hacemos esas sumas? Lo hacemos mediante imágenes, mediante cubos y mediante números conectados. Al tener todo eso muy claro, podemos crear fácilmente la frase numérica de adición. Pero se los voy a explicar con más detalles en las siguientes láminas. Mediante imágenes. Esto quiere decir que yo debo observar las imágenes que me entregan y desde ahí poder crear una historia. ¿Para qué voy a crear una historia? Para hacerlo más cotidiano y acercarlo a mi realidad. Por ejemplo, en la primera imagen tengo a algunos niños sentados en la banca. Y en la segunda tengo a otros niños de pie. Al mirar estas imágenes ya puedo ir creando una historia. En mi caso, yo voy a poner cuántos niños sentados, cuántos niños están parados o de pie, y finalmente, cuántos niños tengo en total. Ayúdenme, niños. ¿Cuántos niños sentados hay? Muy bien, dos niños. Nos vamos a la segunda imagen. ¿Cuántos niños parados o de pie? Dos también. Muy bien. Por lo tanto, si tengo dos niños sentados y dos niños parados, ¿cuánto será el total? Perfecto. Cuatro niños en total. También lo podemos hacer con cubos. Estos nos van a indicar cuántos elementos son los que debemos contar. Como no tenemos imágenes, para crear una historia, los cubos van a asemejar a los niños. Por lo tanto, ¿cuántos niños estaban en la banca? Dos. Muy bien. Y ahí me lo indica los cubos. Por lo tanto, ¿cuántos niños estaban en la banca? ¿Cuántos niños estaban de pie? Dos también. Excelente. Por lo tanto, dos y dos hacen cuatro. Muy bien. ¿Cómo me ayudo con los cubitos? Me sirven para ir contando uno en uno, o en este caso, podríamos contar de dos en dos. Y así, me quedaría que dos y dos hacen cuatro. Otra manera que nos ayuda a sumar es mediante los números conectados. Aquí debemos recordar la composición y descomposición de un número. En este caso, debemos componer el número cuatro o el total y encontrarlo. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos niños estaban sentados en la banca? Muy bien. Dos. ¿Cuántos niños estaban de pie? Perfecto. Dos. Ahora debemos buscar el total, porque ya tenemos las dos partes. Solo nos faltaría encontrar el todo o el total. Si dos más dos, ¿cuánto harán? Perfecto. Cuatro. Y aquí tenemos otra manera de sumar. Como dice, son números conectados. Esto quiere decir que debo tener estos tres para obtener un resultado. Siempre los que están abajito juntos son las partes, es decir, que son las partes que me dan, en este caso, niños de la banca y niños de pie. Y luego debo encontrar el total. Por eso reitero que debo componer para obtener un resultado. Si lo vemos al revés, yo tendría el cuatro y lo puedo descomponer en dos y dos. Y finalmente, siempre me va a dar el mismo resultado. Al recordar las maneras o estrategias que ya sabes para ayudarte a sumar, ahora no tendrás problemas para decirme cuál es la frase numérica del ejercicio. Bueno, a ver, pensemos, si quieres, la puedes escribir en tu cuaderno o en una hojita. Yo creo que la mayoría lo hará rápidamente. A ver, veamos. Si lo verbalizo con la imagen al principio, sería dos niños sentados en la banca. Más, quiere decir que le agrego los otros dos niños que estaban parados. Al juntar dos más dos, sabemos que el resultado o el total nos dará cuatro. Muy bien, niños, un aplauso y caritas felices a todos aquellos que lo lograron y lo hicieron de buena manera. Niños y niñas, les tengo una muy buena noticia. Esta semana no habrá ticket de salida si cumpliste con todas las tareas de la semana pasada. Se las voy a recordar. Además, debían enviar registros de la página 36 a la 39 del texto. Ese es el de colores. También debían mandar reporte de la página 42. Y la última actividad era la confección del libro de matemáticas. Acá, pueden escoger una carpeta o un cuaderno y decorarlo como ustedes quieran, con los materiales que ustedes deseen o lo que tengan en casa. Puede ser cartulina, papel lustre, goma eva brillante, botoncitos, pelotitas. Pueden coser como ustedes deseen. Ahí le piden ayuda a la familia. Y luego de eso, recuerden que tienen que comenzar a anexar todos los tickets que les pediremos más adelante con tía Macarena. Por lo tanto, este libro de matemáticas, que es de ustedes personal, lo deben cuidar mucho. Porque nos va a servir a las tías de registro como evaluación final. Así, cuando nos veamos o a fin de año, ese va a ser la nota de matemáticas con todos sus... Niños y niñas, ya llegamos al final de nuestra clase de repaso. Les quiero mandar, junto a tía Macarena, muchas felicitaciones a todos aquellos que cumplieron semana a semana con sus actividades. Y también felicitar a las familias que enviaron sus reportes a cada una de sus profesoras. Eso se merece un gran, gran aplauso por su responsabilidad. Por lo tanto, pueden tener una semanita de descanso, por lo menos en matemática. Si cumplen con todos los reportes de las asignaturas, tendrías también una semanita de descanso. Así que, niños, no es menor. Muy, muy bien, los felicito y un gran, gran abrazo. Y nos vemos la próxima semana. ¡Chao, niños!